¿Amas la fotografía pero no dispones de elementos profesionales para conseguir fotos de alta calidad y estética? No te preocupes, sabemos que este mundo artístico requiere de mucho esfuerzo y conocimiento. Sin embargo, si cuentas con un dispositivo iPhone, aquí te contaremos algunos consejos para que le saques provecho a cada una de las funciones con las que este dispone, para así conseguir fotos casi como un profesional. Lo primero que debes hacer es definir tu estilo fotográfico. Cuando ingreses a la aplicación de la cámara, toca la flecha y allí encontrarás esta función, la cual ofrece una pre-configuración de filtros tales como estándar, contraste intensificado, colorido, cálido y frío intenso. Una vez escogido el modo, también tienes la facilidad de ajustar las configuraciones de tono y calidez según las condiciones que requieras en el entorno que tomas la fotografía. Con el iPhone 13 Pro y modelos posteriores podrás encontrar la función de fotografía macro, con la cual lograrás tomar primeros planos con un enfoque nítido a tan solo 2 centímetros de distancia. Esta función se activa de manera automática, es decir, que tan solo tendrás que acercar tu dispositivo al objeto y la cámara cambiará al modo ultraangular. Ahora, si deseas controlar el cambio automático de macro, lo que debes hacer es ir a configuraciones, cámara y activar la función control de macro. Con esta función dentro de la cámara verás el botón macro de color amarillo y allí podrás activarla y desactivarla cuantas veces lo desees. Otro de los pasos importantes es ajustar el enfoque y la exposición de nuestras futuras fotografías. Solo debes tocar la flecha, luego el logo de más menos para ajustar los niveles de exposición. Ahora bien, ¿eres de los que desea tomar fotos nocturnas pero no resultan como las esperas? Con el iPhone 11 y modelos posteriores tienes la facilidad de tomar fotos con poca luz. Esta función en la mayoría de los casos se activa automáticamente cuando el dispositivo detecta un entorno con poca luz. Cuando este modo entra en funcionamiento aparecerá un icono de color amarillo. Si deseas obtener mejores resultados, ten presente en mantener el iPhone en una zona sólida y segura para evitar movimientos que arruinen tu toma. Una vez tomada la foto, este regulador se convierte en un temporizador, el cual realiza una cuenta regresiva hasta el final del tiempo de captura. Si deseas tomar fotos con mayor control creativo, puedes activar la función Pro Raw, la cual brinda mayor flexibilidad a la hora de editar la exposición, el color y el balance de los blancos de cada una de las fotos. Para activar este modo, ve a configuración, cámara, formatos y activa Apple Pro Raw. Una vez realizado esto, puedes ir a la aplicación de la cámara y en la parte superior derecha encontrarás el icono RAW. En dispositivos como el iPhone 14 Pro tendrás dos tipos de resoluciones como el de 12 o 48 megapíxeles. Sin embargo, este último almacena más detalles en el archivo de imagen, lo que te permitirá ampliar y tener mayor control creativo al cortar. Otra de las funciones interesantes que se pueden destacar se trata de Live Photos, la cual te permite grabar lo que sucede 1,5 segundos antes de capturar la imagen. Para activar esta función, cerciórate que te encuentras en el modo de foto y en la parte superior derecha encontrarás el botón de Live Photo. Tan solo seleccionalo y estará listo para realizar la captura de la foto. Para cambiar la foto principal, abre la Live Photo y toca Editar. Toca el botón Live Photos y mueve el regulador para cambiar el fotograma. Una vez elegido, levanta tu dedo y toca como foto principal. También tendrás la posibilidad de agregarles efectos divertidos como loop, rebote o exposición prolongada.